Estamos comenzando este programa que se llama Ya Somos Grandes, hoy cargados de información. Está pasando de todo en la República Argentina. En un instante nada más, ahí está entrando el estudio Horacio Rodríguez Larreta, que no es solamente jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también es un hombre importantísimo en la mesa de decisiones de Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo hay que llamarlo a partir de ahora, en un rato, con toda la información, pero por supuesto, muchas cosas para contarte. Toda la intimidad de la relación entre Maki y Pichetto. ¿Ya es Pichetto un hombre del gobierno? ¿Ya es parte del gabinete Miguel Ángel Pichetto? ¿Ya está gobernando la Argentina junto al presidente Mauricio Macri? Te lo cuenta Santiago en un ratito. ¿Qué pasa con Cristina? ¿Hay presos políticos en la Argentina o en realidad Cristina Kirchner tiene privilegios? Por ejemplo, viajar a Cuba cuando quiere. Y lo que te importa con Marcela Pagano, la inflación y el dólar. ¿Cuál va a ser la inflación del mes que viene? ¿Y qué va a pasar con el dólar luego del efecto Pichetto? Todo eso en un ratito nada más, pero comenzamos este programa como siempre, contándote un poquito lo que está pasando desde que se decidió la fórmula. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Y luego te vamos a ir explicando con mucha información cada uno de estos puntos. Y por supuesto, los vamos a comentar con Horacio Rodríguez Larreta. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Miguel Ángel Pichetto, ahora candidato a vicepresidente de la Nación por el espacio del oficialismo, por Juntos por el Cambio, dijo, para mí, una de las definiciones políticas más importantes de los últimos cuatro años en la Argentina. Hace poco, en el programa de Carlos Pagni, algo había dicho antes en el Colegio Público de Abogados, dijo, la Argentina, ahora tiene otra discusión política, en la Argentina no se va a hablar más de peronismo o antiperonismo, kirchnerismo o antikirchnerismo, macrismo o antimacrismo. Ahora en la Argentina se está discutiendo democracia versus autoritarismo. Dio en la tecla, lo comentamos el jueves pasado y dijimos, ¿no será que Miguel Ángel Pichetto tiene ganas de que lo llamen para ser vicepresidente de la Nación? Efectivamente, lo preguntamos, no era información, era simplemente deducción periodística y luego la tremenda primicia de Santiago Fioriti para el diario Clarín confirmaba esto que nosotros nos preguntábamos, Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri. Vamos a hablar con la reta en un ratito de este tema, insisto, hombre fundamental en las decisiones del oficialismo, en la mesa chica, de los que entienden y de los que charlan con Mauricio Macri mano a mano y terminan definiendo las riendas de la estrategia del gobierno. Pero hablando de estrategias, ya definida la fórmula presidencial, se viene una nueva, una nueva estrategia importantísima para el gobierno que es la provincia de Buenos Aires, como suele decirse, la madre de todas las batallas o la nueva obsesión de Mauricio Macri. La primera puerta de esta noche tiene que ver con esto, lo que te decía, la intimidad de la alianza Macri-Pichetto, te lo va a contar Santi Fioriti en un ratito. Yo te quería contar algo. En la provincia de Buenos Aires, cuando se confirmó la fórmula entre Mauricio Macri y Melángel Pichetto, Vidal y su gente y su entorno estaban contentos con la decisión, estaban conformes, la celebraron, la festejaron y la acompañaron, pero advirtieron, atención, vamos a necesitar que aparezca o sería ideal que aparezca otro candidato, un tercer candidato en lo posible peronista o en lo posible de izquierda, ¿para qué? Para que haya gente que quiera votar a Cristina, pero que no quiera votar a Kicillof y pueda cortar boleta, tal y como ocurrió en el año 2015. Vidal necesita una vez más este corte de boleta importantísimo en la provincia de Buenos Aires para ganar. Recuerden que en la provincia no hay balotage y se pierde por un voto. Finalmente apareció esa candidata, es Camaño, Graciela Camaño, que había estado hasta hace cinco minutos con Sergio Massa. Cuando Sergio Massa volvió al kirchnerismo, Camaño se fue con Roberto Lavagna. Entonces se da una paradoja, hoy a la mañana me lo decía Andrés Malamud, este especialista que trabaja en la Universidad de Lisboa. Decía, es paradójico, tal vez a nivel nacional Roberto Lavagna le robe algunos puntos a Mauricio Macri, pero en la provincia de Buenos Aires la candidata a gobernadora de Lavagna tal vez le robe algunos puntos a Axel Kicillof. ¿Por qué es importante y por qué termina siendo positivo para el gobierno? No, porque Macri tiene balotage, tiene una segunda chance para recuperar esos votos que se podrían ir con Roberto Lavagna. En cambio Vidal, esa suerte o verdad, no le queda otra, tiene que recortar la diferencia que hay entre Macri y Cristina en la provincia de Buenos Aires. Así están dadas las cosas después de que se anunciara la fórmula. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, que hoy, hoy Miguel Ángel Pichetto fue parte de la reunión de gabinete. Santiago Fioriti ya es parte del gobierno, Pichetto. Hoy Pichetto sorprendió a todos, muchos no sabían que Pichetto iba a la Casa Rosada. Lo recibió Marcos Peña, el jefe de gabinete, su futuro jefe podemos decir. Para esto Macri tiene que ganar las elecciones, falta mucho para eso. Lo cierto es que el gabinete empapó a Pichetto de los temas que están actualmente en la agenda y de su forma de trabajar. Ustedes saben que el macrismo trabaja de un modo muy distinto al peronismo, con lo cual Pichetto allí habló y dijo algo que al gabinete le cayó muy bien, tenemos la frase, porque elogió el paso que dio en esta carrera política en la cual él estuvo en distintas vertientes del peronismo. Hoy Pichetto dijo esto, este es un paso muy importante para mí, es un salto para la nueva Argentina, no se puede vivir de la pelea. Los ministros lo escucharon, festejaron esa frase, hubo algunas ocurrencias. Y te quiero aportar un dato, Diego. Dale. Pichetto llegó a gabinete después de una reunión con Jaime Durán Barba, que está muy activo en Buenos Aires, se va a quedar hasta el 22, cuando finalmente se conozca la lista de candidatos de todo Cambiemos, que ahora ya no se llama más Cambiemos, en todo el país. Durán Barba habló largamente con Pichetto. Parece que la relación viene de lejos, hace más de un año que tienen charlas secretas y allí Durán Barba y Pichetto se fueron poniendo de acuerdo. Arrancaron muy tibio, porque son escuelas distintas. Se están conociendo. Claro. Viste como los famosos en la revista, nos estamos conociendo. Exactamente. Bueno, mirá, en la primera reunión que tuvieron me cuentan que Durán Barba le blanqueó a Pichetto, que tenía muchos prejuicios, pensé que eras un peronista más. Y Pichetto también reconoció que subestimaba a Durán Barba, pensé que eras un marquetinero. Eso fue lo que le dijo Pichetto a Durán Barba. A partir de allí, el diálogo fue mejorando. Hablaron de cuestiones que son ajenas a la política, porque también hablaban de literatura. A los dos, por ejemplo, son fanáticos de Jorge Luis Borges. Claro. Fíjate que Pichetto lo nombra sin nombrar a Borges, tiene una frase de un poema de Borges después de esa reunión con Durán Barba. Es extraordinaria la frase. Hablan de, mirá, te digo la frase... Yo te digo la frase, me la acuerdo. Ante la duda, el coraje. Exactamente. Bueno, eso en realidad es de un poema de Borges que, bueno, obviamente, insisto, Pichetto es fanático de Borges, lo mismo que Durán Barba. Es una relación que va a ir de menor a mayor, pero Durán Barba le pidió a Macri que Pichetto forme parte de la campaña y que esa campaña sea intensa en todo el país. Pichetto quiere ser parte no solo del gobierno, sino de la campaña que va a dirigir Durán Barba. Excelente. Y en un rato te vamos a contar además la charla secreta entre Lilita Carrió y Miguel Ángel Pichetto, que también hablaron, también tuvieron que conocerse, también tuvieron que dejar afuera algunos prejuicios. Toda la información la tiene Santi Fibretti en un rato. Y atención, vamos a preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta de todo esto. Le vamos a preguntar, ¿pueden convivir en un gabinete Pichetto y Marcos Peña, por ejemplo? Le vamos a preguntar, ¿qué piensan los más antiperonistas votantes de Cambiemos ahora que hay un peronista tan fuerte en la fórmula? En un ratito lo vamos a charlar. Pero la segunda puerta del día de hoy tiene que ver con esto, con lo que leen ahí. Los López de Cristina, prisión y juicio. Hay muchas novedades judiciales en la República Argentina. Y además hay un discurso que se está instalando y es tremendamente peligroso. Hoy lo escribía Diego Cabot en La Nación. Diego decía, no son presos políticos, son políticos presos. Y lo que está ocurriendo en la Argentina es que hay un grupo importantísimo de ex dirigentes importantes de la Argentina que aspiran a tener roles de poder en los próximos años, que están, primero, diciendo que en la Argentina hay presos políticos. Y segundo, insistiendo, lo venimos marcando, con la idea de terminar con la justicia tal y como la conocemos. Terminar con el Estado de Derecho y con la noción de República que te enseñaron y nos enseñaron a todos en el colegio. ¿Qué es lo peligroso de esto? Decir que hay presos políticos es decir que en la Argentina no hay Estado de Derecho. Y más bien diría que lejos de que hay presos políticos está ocurriendo todo lo contrario. Mientras hay juicios con garantías, como indica la Constitución, mientras cada uno de los imputados que están siendo investigados por delitos gravísimos tiene las posibilidades de defenderse, como cualquier ciudadano, incluso en instancias superiores, apelaciones de Cámara, apelaciones de tribunales de alzada, incluso hasta en la Corte Suprema que casi suspende el juicio de vialidad. Por lo tanto, presos políticos no hay. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿hay privilegios en la Argentina? Cristina, que es la dirigente más importante de este sector que denuncia en la persecución judicial, en realidad goza de un montón de privilegios que no tiene ninguno de nosotros en la Argentina. Por ejemplo, ¿por qué Cristina no queda detenida a pesar de que tiene siete pedidos de prisión preventiva? Ya sé, muchos me van a decir por Pichetto. También se lo vamos a preguntar a la Reta. Pero finalmente es un privilegio de Cristina. Otro privilegio. Pudo inventar una reunión en el Senado, y digo inventar porque finalmente no fue nadie esa reunión, para no ir a las audiencias del juicio oral que le correspondían como ciudadana. Cualquiera de nosotros hubiera estado obligado a ir. Ella pudo hacer una trampita, una triquinuela, para zafar de la tercera de las audiencias. Fue a la primera, a la segunda y a la cuarta. En la tercera se las ingenió para no estar. Y la última, la más grave de todas, el tribunal le acaba de autorizar la posibilidad de viajar por tercera vez a Cuba. Antes la había autorizado viajar con pedido de prisión preventiva. Nunca en la historia había ocurrido. Y ahora la autorizan con un juicio en marcha. Un juicio que tiene pena de prisión, y además Cuba es un destino donde no hay extradición. Entonces digo, ¿es una perseguida política o en realidad es una política con privilegios en la justicia? De todo esto con información completa Lucía Salinas. Vamos. En 48 horas, dos López de Cristina Kirchner estuvieron en la justicia, con situaciones diferentes. Te vamos a contar del primero. José López, el exsecretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, funcionario durante 12 años, ayer fue condenado a 6 años de prisión. La justicia que dijo que durante su rol como funcionario del kirchnerismo se enriqueció ilícitamente. ¿9 millones de dólares le decomisó la justicia? O sea, ¿sabés cuánto dinero la justicia dijo que le perteneció ilícitamente a José López? ¿Cuánto? 9.5 millones de dólares. Claro, porque cuenta todo. Cuenta todo. Cuenta los bolsos de aquella noche en el convento de General Rodríguez, cuenta las joyas valuadas en medio millón de pesos, y cuenta una propiedad de casi 500 mil dólares que también fue decomisada. ¿Qué va a suceder con este dinero de José López? Atención con esto, importantísimo. A los que decían que devuelvan la plata, está empezando a pasar, vamos. Es una de las primeras causas de exfuncionarios kirchneristas con condena en juicio donde se decomisa dinero. 4.5 millones de dólares van a ir al hospital Garrahan y 4.5 millones de dólares van a ir al hospital Gutiérrez, que ya las autoridades dijeron que van a empezar a analizar y a estudiar dónde pueden invertirlo, porque es una suma de enero sumamente importante para ellos, necesaria para equipos y para proyectos de investigación. Mirá si no es una forma de retribuir a la sociedad lo que la justicia ayer dijo, que no correspondía que José López tenga y que nunca pudo justificar durante este año de juicio. Ahora, fueron jornadas de juicio donde todos fueron con libros, de golpe y un amor. Por la literatura. Impresionante, Cristina con 38 estrellas la última vez y ahora el propio Cristóbal López. Y acá lo tenés a Cristóbal López, el segundo López vinculado a Cristina Kirchner, porque lo que hay que decir es que la justicia dijo que Cristina Kirchner no podía desconocer las maniobras de José López y que aquello por lo cual está hoy sentado en el banquillo de los acusados, Cristóbal López, también era conocimiento de la expresidenta. ¿Qué libro tiene Cristóbal López con el que llegó hoy a tribunales? ¿Qué libro? Sinceramente. ¿Me estás hablando en serio? Cristóbal López llegó con este libro, lo tuvo allí durante las tres horas que duró esta audiencia. Es la primera vez que Cristóbal López y Fabián de Sousa están sentados en el banquillo de los acusados en una causa por corrupción. ¿De qué se los acusa? De haber defraudado al Estado, de haber perjudicado al Estado en esta cifra, 8 mil millones de pesos. Pero atentos a este dato, porque para la AFIP hoy ya son 17 mil millones los que deberían devolver Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray al Estado. 17 mil millones de pesos es lo que la AFIP quiere reclamar y quiere recuperar durante este juicio con una demanda civil. Acusados y vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, porque no olvidemos que Cristóbal López era el principal inquilino de la inmobiliaria de la familia Kirchner y la justicia dijo que esta plata tiene que ver también con esa inmobiliaria. Escucharon bien, no son 17 mil millones de pesos en impuestos. Es plata que no está en las rutas, que no está en los hospitales, que no está en los colegios, que no está en los trenes. Es plata de todos nosotros. Hoy algunos fueron a defender a Cristóbal López, lo fueron a acompañar al compañero Cristóbal López y hoy lo decía en la radio. La verdad, yo puedo llegar a entender que uno considere o que alguien considere que aquellos que fueron funcionarios del gobierno kirchnerista tienen algún rol en la patria. Obviamente, la gente que vota a Cristina, que la quiere, que la respeta, que la sigue, considera que ese grupo de personas que formaron ese gobierno hicieron algo por la patria. Entonces lo van a apoyar a tribunales, es válido, corresponde, está todo bien. Ahora, ¿a qué van a defender a Cristóbal López? ¿Qué hizo Cristóbal López por la Argentina, más allá de robarse toda esta plata y dejar un montón de trabajadores de los medios en la calle que todavía no cobran los sueldos? En un rato le voy a preguntar a Horacio Rodríguez Larreta si leyó, sinceramente, el libro de Cristina, que ahora estaba leyendo el propio Cristóbal López. Tercera puerta, señores, del día de hoy del programa Tercera Propuesta Económica, y esta es la que te importa a vos, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con la inflación y tiene que ver con el dólar. ¿Qué va a pasar con las dos cosas? Con el dólar de acá a las elecciones y en un ratito también de inflación. ¿Cuánto va a durar el efecto Pichetto? La gran pregunta que se están haciendo hoy todos los politólogos y economistas. Miguel Ángel Pichetto fue anunciado como vice de Macri y rápidamente bajó el riesgo país, bajó el dólar y subieron prácticamente todas las acciones de empresas en la Argentina. Empresas convencionales y empresas reguladas por el Estado. ¿Cuánto va a durar este veranito financiero que generó el nombramiento de Pichetto? Bueno, lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno aspira es que el nombramiento de Pichetto tenga dos instancias. Que sirva para que haya una calma en lo económico hasta las PASO, para recortar la diferencia con Cristina en las PASO efectivamente y por eso evitar un salto en el dólar nuevamente y finalmente para mostrar lo que hoy se empezó a intentar hacer que es esta suerte de nuevo gobierno con Pichetto adentro y un Pichetto y un gobierno con las bases más amplias y con mayor posibilidad de gobernabilidad. ¿Qué va a pasar con el dólar, Marcela Pagano? Shock Pichetto, así lo denominan en los mercados a nivel mundial, porque la mirada está puesta también desde Wall Street y por eso hemos mencionado muy bien lo del riesgo país. ¿Qué puede pasar con el dólar? En principio, lo que hay que decir es que ahora se barrió con el riesgo K. Los mercados creen que con la entrada en escena de Pichetto se barre con ese riesgo de un regreso kirchnerista al poder, de una unificación peronista que pudiera sacarle votos a Cambiemos. Hay que decir que de todas maneras esta estabilidad va a estar muy monitoreada, es muy fino el límite porque se vienen las PASO. ¿Y qué es importante remarcar de esto? Hoy lo decía Guido Santler y titular del Banco Central en una conferencia de prensa que dio y más adelante vamos a hablar de inflación también. Dijo, tenemos todo lo necesario para mantener la estabilidad del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir Santler cuando dice eso? Hay dólares y va a llegar un desembolso... Y los pueden usar. Hay dólares y los pueden usar. Y los pueden usar. 5.400 millones de dólares que vienen del Fondo Monetario Internacional de un desembolso previsto antes de fin de mes. Pero no obstante esto, Diego, quiero hacer un punto acá. Puede haber un desembolso extra. A ver. Nosotros veníamos diciendo y te lo contamos en Ya Somos Grandes que hubo una llamada telefónica en donde Trump aseguró al gobierno que por plata no iban a perder las elecciones y que de ser necesario iban a hacer lo que se necesitara para poner dólares sobre la mesa a disposición de Santler y para contener cualquier corrida cambiaria. Porque lo que puede suceder y mira de cerca ahora el mercado es el resultado de las PASO. Y allí sí, que obviamente no es una competencia directa, pero se puede mirar y medir el caudal de votos que tenga la fórmula kirchnerista versus la nueva fórmula de Macri y Pichetto. ¿Qué tenemos para decir también de Pichetto? ¿Por qué esta primera reacción de tanto optimismo en los mercados? Pichetto estuvo a fines de abril en Wall Street y se reunió con los principales bancos y fondos comunes de inversión. De hecho, lo tuiteó. Fíjate qué astuto. Lo hizo público esto. Y bueno, en su tuit que ahora estamos viendo en pantalla, él lo que hace es realzar que fue a reunirse, a dar la cara avisando que la postura peronista que él enfrenta o que él representaba en ese momento, era que no iba a entrar Argentina en un default y que iba a honrar sus deudas. En un ratito vamos a seguir hablando de esto, pero la foto y el video de Pichetto en uno de los fondos comunes de inversión más importantes del mundo circuló. ¿Y qué dejó, Diego? Y luego Pichetto en Wall Street una óptima sensación de que por lo menos va a haber unas medidas que se van a cumplir. ¿Cuáles? Las de ajuste. La Argentina que necesita un ajuste en 2020. Esto que plantea Marcela Pagano es importantísimo. ¿Por qué? Porque además es lo que está en la cabeza de Mauricio Macri. Hace algunos días Mauricio Macri, y lo contó Santi Fioriti también, dijo, con 100 personas como Pichetto, la Argentina mejora mañana. Y le dijeron, bueno, Mauricio, no estás exagerando, no estás demasiado nubilado con la novedad de Pichetto. Y él explica que justamente lo dice por cosas como la que acaba de contar Marcela, por lo que pasó en Washington. Macri dice, cuando la Argentina necesitaba desesperadamente que el Fondo Monetario Internacional le permitiera al Banco Central utilizar los dólares que le había prestado justamente para poder manejar el dólar, poder evitar una crisis cambiaria, el que estaba en Washington era Pichetto. Y dice Macri, cualquier otro opositor se hubiese aprovechado de esa situación para hablar mal del gobierno y para intentar hacer volar todo por el aire. Sin embargo, Pichetto dijo, no, no va a entrar la Argentina en default y ayudó con esa declaración a que el Fondo Monetario le diera al gobierno la herramienta que ahora tanto necesite, que tanto está usando, que contaba Marcela Pagano. Le damos las buenas noches a Horacio Rodríguez Larreta. Gracias por venir, Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Jefe de gobierno, por supuesto, pero además, hombre de la mesa chica, de las decisiones de, ¿cómo digo, cambiemos o juntos por el cambio? Todavía somos cambiemos. Todavía son cambiemos. Juntos por el cambio es para la propuesta electoral, eventualmente para el próximo. Claro, eventualmente si ganan el próximo gobierno juntos por el cambio, por ahora es cambiemos. Cambiemos. Muy bien, tengo varias preguntas, porque ha surgido de todo. Pero primero, defíname a Miguel Ángel Pichetto. ¿Quién es Miguel Ángel Pichetto? A ver, primero, y creo que declaraciones como las que mostraste recién, muestran que es un tipo responsable, un tipo que ante una situación como la que vos mencionabas, siendo opositor, dijo que la Argentina tiene que honrar las deudas. Digo, eso muestra que es un hombre de Estado, de muchísima experiencia. Creo que poca gente como él con tanta experiencia en el Congreso. Realmente un muy buen aporte. La verdad que me parece una buenísima decisión de Mauricio. Es un patriota, como dijo Macri. Es un patriota, sí. Alguien que va a los Estados Unidos siendo opositor como era él y dice algo como eso, porque claramente le conviene y le viene bien al país, es un patriota. Independientemente de lo que hubiera sido su especulación electoral. Ahora, un montón de gente dice, pero pará, era el más kirchnerista de todos. Era tremendo en el Senado. Defendía a Cristina capa y espada. Defendía todo. La ley de medio, el pacto con... Todo, todo, todo. Los fueros de Cristina. Lo decíamos recién en la presentación del programa. Fue el tipo que dijo, no, señores, hasta que no haya condena firme, acá no se desafuera a Cristina. Y ahora es parte del gobierno. ¿Es compatible eso? Yo creo que, como vos dijiste en la introducción, todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y esa es mi opinión. Ahora, más allá de eso, también es alguien que había tomado mucha distancia del kirchnerismo en los últimos años. Eso es cierto. Había sido muy crítico. A mí me gustó mucho la definición esa que creo que mencionabas. Esta división entre quienes creemos en un país democrático, republicano, en un país federal, y quienes creen en el autoritarismo. Creo que es una muy buena división, mucho más de lo partidario. Y claramente, Miguel Pichetti es alguien del lado de la defensa de las instituciones. Lo ha sido siempre. Entonces, en ese sentido, es razonable, es lógico que estemos juntos con él. Acá tengo a tres periodistas que están... Olvidate, tengo unas ganas de preguntar que no aguantan. Meto una más. Meto una más, Fioriti. Meto una más que tengo ganas. Tengo ganas de preguntarla. Miguel Ángel Pichetto, que hoy participó en la reunión de gabinete, ¿ya es parte del gobierno? Formalmente no. Es parte del equipo nuestro de Cambiemos. Claro, es parte del equipo, más allá de que tenga o no un cargo en el gobierno. Es parte del equipo, es natural. Pero ¿y va a formar parte, por ejemplo, ahora de todas las reuniones? ¿Va a estar al tanto de las decisiones? ¿Va a opinar? ¿Va a incidir en las decisiones del gobierno? Que esté al tanto de las decisiones me parece más que razonable. Después, el rol en la decisión. ¿Cuánto Mauricio lo va a escuchar en cada decisión? Es un tema que ellos irán acomodándose a trabajar uno con el otro, ¿no? Pero formalmente no es parte del gabinete. El tema no es que parte del trabajo de Pichetto por estas horas es seducir a nuevos peronistas, que se incorporen más peronismo al futuro gobierno para el caso de que Macri gane las elecciones. ¿Es así? Yo no diría que vamos a estar contando así con un cuenta ganado cuánto, si suma uno, suma dos o suma tres. Creo que el hecho de haber sumado a alguien como él es un paso enorme. Creo que más que sumar dirigentes, que bienvenidos todos aquellos que coincidan con los valores republicanos, que coincidan con la democracia, con la división de poderes, con la libertad de prensa, bienvenidos que se sumen, más allá que sean peronistas, no penoristas. La división esa creo que me pareció muy clara, ¿no? Gente que piensa así, que se sumen todos. Gente que cree que hay que volver al autoritarismo, estarán del otro lado. Lorreta, sin embargo, ¿les preocupa este escenario electoral en relación a lo difícil que incluso fue la elección anterior para llegar al gobierno nacional? Digo, la situación económica o aquellas cosas en las que no le ha ido bien al gobierno actual de Mauricio Macri, ¿les preocupa hoy este escenario electoral? A ver, tenemos un país polarizado ya desde hace muchos años. Si ves todas las últimas elecciones, las diferencias fueron muy pequeñas de un lado y del otro, con lo cual esta elección posiblemente termine igual. Yo estoy convencido que la mayoría de la gente de la Argentina no quiere volver para atrás, no quiere volver al autoritarismo, no quiere volver a la corrupción. Yo estoy convencido que es la mayoría. También es cierto, vos mirás las elecciones últimas y es cierto, todas han sido muy justas, ¿no? Le quiero hacer una pregunta que planteé también ahí, se me fueron ocurriendo en el momento y las quise decir a la ley para no olvidarme después. ¿Puede convivir en un gobierno de Cambiemos una figura tan fuerte y que tiene tanta incidencia en la opinión de Mauricio Macri como Marcos Peña con otro tipo de mucha fuerza y mucha opinión como Miguel Ángel Pichetto? Pero obvio, por supuesto, porque Marcos es un tipo abierto. Yo trabajé con él ocho años en la ciudad, los dos teníamos posiciones firmes, cada uno en lo suyo y convivimos bárbaros. Hemos sumado a lo largo del tiempo mucha gente que venía del peronismo, mi vicejefe Diego Santilli venía del peronismo, se sumó, trabaja con nosotros, Cristian Ritondo, ministro de seguridad en la provincia. Así como se habían sumado muchos radicales, incluso antes de formar Cambiemos, como Hernán Lombardi, después nos juntamos todos en Cambiemos, trabajamos juntos, digo, creo que ya teníamos muchos años de ir sumando. Nuestra historia ha sido siempre de sumar. ¿Y quién canse? ¿Va a ser candidato Martín Lustó a senador, portalista de ustedes? Todavía no están definidas las candidaturas. Yo trabajo, la verdad me siento muy cómodo trabajando con él, siempre dije que me gustaría que trabajemos juntos, por ahí está una buena oportunidad, pero no están definidas las candidaturas todavía. Tenemos 10 días más, creo. ¿Qué alcance de poder va a tener Pichetto como vicepresidente en el armado de un nuevo gabinete? Porque será un nuevo gobierno de ese reelecto. Ese es un tema de Mauricio Macri, o sea, el armado del gabinete es del presidente. ¿Cuánto el presidente quiera consultar o no? Mauricio es un tipo de consulta siempre, así que yo tendería a pensar que lo va a escuchar seguro. Es una persona que cree más en la figura de un solo ministro de Economía, por eso se lo pregunto también. Bueno, digo, Mauricio escuchará la opinión de Miguel Ángel, tomará algunas ideas, otras no, pero creo que Mauricio, creo o no, lo conozco mucho, es un tipo muy abierto a escuchar y creo que sumar a alguien como Pichetto creo que es un lujo, tiene mucha experiencia. Una muestra de eso, ¿no? Con el cual está bueno que escuche sus sugerencias. Hay muchas cosas para hablar con la red, en un rato le vamos a poner unas fotos acá, como hacemos en el programa, para que nos tire una definición, una especie de ping-pong, se nos ocurrió a nosotros, nunca se había hecho antes, como un ping-pong, señores, de la política, de las caritas que vos querés que le preguntemos ahora hace un ratito. Y le quiero preguntar, ¿qué le dice a los votantes antiperonistas? A esos que votaron a Macri y esa gente que dice, yo jamás en la vida pongo la boleta con un peronista. Ahora quiero que me responda. ¿Cómo es lo de Lustó, Santi? Porque se lo preguntaste muy seguro y te conozco cuando tenés información. Yo creo que Lustó va a terminar siendo el candidato a senador, por el espacio que la red va a encabezar en la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como candidato a presidente. Esa es la información. El primer paso se dio ayer, que conformamos en la Ciudad de Buenos Aires nuestra coalición, sumando el radicalismo de la capital, que en elecciones anteriores no habíamos estado juntos. Sumamos también al socialismo. Ya teníamos, por supuesto, nuestro equipo con la coalición cívica, con confianza pública, con muchos partidos que trabajamos hace tiempo. Digamos, en el cierre de ayer de las alianzas, se confirmó lo que ya veníamos hablando hace tiempo, que es sumar al radicalismo y sumar al socialismo también. Un datito ahí. Es casi una confirmación. Juan Cortina, que es el presidente del Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace 48 horas estaba con la baña. Ah, ¿y ahora con quién está? Ahora está con el señor. Con la reta también. Si vos mirás a lo largo de estos años, con Roy y con el socialismo, tuvimos muchas coincidencias. O sea, muchas leyes las acompañaron, así como el radicalismo también. En la ciudad tenemos una convivencia. Mirá, mirá un detalle. Mañana, por ejemplo, voy a inaugurar una plaza, un espacio verde, muy lindo, nuevo, ahí en la zona de 11. ¿Sabés quién es el proyecto? De Tomada. Mirá. Tomada presentó un buen proyecto y lo apoyamos. Y así ha pasado a lo largo de estos años en la legislatura. Atención, denle bola, los que están allá, denle bola a lo que dice Fioriti, ¿eh? Porque viene, digo, en la casa Fioriti tiene una vitrina que dice primicias, dice, y las va metiendo ahí, metió la de Macri y Pichetto hace unos días nada más y ahora la de Lustó, te la creo, te la creí total. Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué le dice el gobierno o qué le decís vos al que está del otro lado votó a Macri en todas estas últimas elecciones y dijo y juró que jamás en la vida, hay un componente importante de antiperonismo, jamás en la vida voy a votar un peronista? Pues yo entiendo que Santilli es peronista, entiendo que Ritondo era peronista, muchos también te ponen a vos entre los experonistas que forman parte de Cambiemos, pero no es lo mismo, digamos, Pichetto es un peronista que se ve a 10 cuadras, que es peronista, que acaba de estar en el gobierno de Cristina, es otra cosa. Yo no creo mucho en esto de los antis, yo no creo que nadie va a dejar de votar a Mauricio Macri con todo lo que representa, con el cambio, porque tenga un candidato a vice, que sea peronista. Pichetto es un hombre muy reconocido, defensor de las instituciones, defiende valores muy similares a los nuestros, en términos republicanos, con lo cual no imagino que nadie deje de votar por una cosa así, creo que esas antinomias en la Argentina de ese antiperonismo rabioso que existió, por supuesto, décadas atrás, hoy no. Pero hay mucha gente de Cambiemos que le reprocha, lo de los fueros, por ejemplo, con Cristina. Bueno. Es una postura muy firme. Que hay gente que pueda estar... Y que la ratificó, además. Que hay gente que pueda pensar diferente de algunas cosas que piensa Pichetto. Sobre la corrupción del gobierno anterior. Seguramente hay gente... No, no, sobre la corrupción no. Pichetto ha sido un firme crítico de la corrupción, jamás la ocultó. Una cosa diferente es el tratamiento de los fueros, pero jamás él puso en duda de la corrupción que hubo en el gobierno anterior. Lo ha dicho por vivas voces, por todos lados. Seguramente alguna cosa, alguno pensará distinto de lo que yo pienso, otro de otro. Digo, no, todos tenemos que pensar igual. Vamos a ir con las fotos, Horacio, te decía. Vamos a ir con la primera, que es la otra fórmula, la más importante, que tiene que ver con Fernández Fernández. Acá están los dos. Hay poquitas fotos juntos, porque Cristina está como... No se sabe dónde está, ¿no? Ni Cristina ni Máximo. Cristina Kirchner, Alberto Fernández. En este ping-pong, ¿qué le sugiere esta fórmula, esta foto? ¿Cómo la definiría? ¿Qué es Cristina Kirchner? Esta foto la defino como Cristina Kirchner. No hay Alberto Fernández. No moderó a Cristina, no cambió nada con Alberto. La verdad, si una vez declaraciones de ella, digo, no... Una semana antes había sacado el libro. Claro que no lo leí, no tengo precios. No leíste el libro, Cristina. No, no, no. ¿No le dio curiosidad a la reta nada del libro? Sinceramente no. Sinceramente. Sinceramente, vi alguna cosa en los medios de lo que salió, pero no, para nada. Nada, ¿no se lo regalaron, no se lo mandaron nada? No, no, no. Nada, en la biblioteca de la reta no está sincera. Me preguntaron y dije que no lo leería. Diego, recordemos que Horacio se cruzó con Cristina hace muy poco. En un aeropuerto. En un aeropuerto. Sí, volví a... De Córdoba, creo. Y la vi, yo estaba sentado, estaría a 10 metros, me levanté, la saludé, ¿cómo le va? Y fue cordial, digamos. Hablé también. Una situación normal. Cordial, obviamente. Pero no leería el libro. Me hace gracia que suene raro, ¿no? Que sea una noticia que la salga. ¿Pero cómo no va a ser noticia si no le entregó los atributos de mando al presidente Macri? También es eso una decisión de ella, pero yo por eso no voy a dejar de saludarla. No, por supuesto. Yo creo que es amable, Cortés no quita lo valiente, dice el dicho, ¿no? Pero muy bien, me parece buen. Segunda foto. A ver, esta es interesante porque después se desprende lo que decíamos de la provincia de Buenos Aires. La otra foto, para opinar en este ping-pong de Ya somos grandes, tiene que ver con la tercera fórmula. Ahora, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, se iba a llamar consenso federal 2030, al final el 2030 voló. Era raro el 2030, no hay ni elecciones el 2030, para el mundial. Y es claro que Lavagna hace muy poquitas horas dijo que no está definida la fórmula. Claro, no, bueno, es que, perdón, ahora se llamo como, pero estamos vistas entre periodistas. Yo escuché hoy que no está definida la fórmula. No está definida la fórmula. No, la presentaron ayer, hoy no. Claro. Es cierto que Lavagna ha tenido algunas idas y vueltas este tiempo, pero creo que no está definida, no sé. El 22 de junio es el límite para definir. Vamos a contarle porque son cosas técnicas que por ahí no todo el mundo tiene por qué saber. Lo que se presentó ayer fueron las alianzas entre los partidos. Lo que se dice es, bueno, estos partidos con este nombre van a ir juntos en las elecciones. Lo que todavía no se definió, más allá de que mediáticamente muchas ya están definidas y confirmadas, como la de Fernández Fernández, la de Macri Pichetto, lo que no se definió oficialmente y técnicamente es la fórmula. Esta fórmula todavía está en duda porque el propio Urtubey, hasta cinco minutos antes de esta foto que veíamos, decía, no, no, yo voy a presidente, no me importa nada, yo no voy a visa de nadie, mi objetivo es pelear por la presidencia. Bueno, veremos qué pasa con este espacio. Ahora, este espacio, ¿le puede quitar votos a Mauricio Macri en las PASO o en la primera vuelta? Yo no creo, la verdad que alguien que está, digamos, decidido a que la Argentina tiene que seguir cambiando, ir para adelante, no creo que lo deje de votar a Macri para votar a ellos. Creo que han mostrado posiciones muy diferentes a las nuestras a lo largo de este tiempo. No, la verdad que no lo veo. La próxima va a ser Lustó, pero ya le preguntamos por Martín Lustó, no vamos a insistir. Así que la siguiente es interesante también, ¿por qué? Porque ustedes tienen buena relación con el que viene. Estoy hablando de Sergio Massa, un hombre que hasta último momento no se sabía con quién iba a ir, que tenía como gran capital político histórico haber derrotado a Cristina en el 2013 y haber terminado con la reelección indefinida, ¿se acuerdan ustedes? El Cristina Eterna. En aquel momento, Francisco Narváez lanzó un spot que enojaba mucho a Sergio Massa, que decía, más ismos, más kirchnerismo, más ismos, más de lo mismo. Exacto. Sergio Massa se enojó muchísimo, le ganó a Cristina, rompió, cortó con la posibilidad de que Cristina pudiera ser reelecta indefinidamente como soñaba el kirchnerismo y se colocó como uno de los grandes referentes anti-kirchneristas, por lo menos en aquel momento. Volvió al kirchnerismo, finalmente volvió. Ustedes tienen buena relación, tienen buena sintonía política, ¿son amigos, podría decirse? Sí, soy amigo de él, sí. ¿Me podés explicar qué hizo? Preguntaré a él, invitarlo a él, que se siente acá y preguntarle. Yo no soy un explicador de lo que hace Sergio Massa. Pero como analista político, como parte de la política. Soy analista político, soy jefe de gobierno. ¿Pero les sorprendió que haya vuelto al kirchnerismo Sergio Massa? ¿Lo esperaban, lo veían como una posibilidad? Mirá, uno venía leyendo lo que venían diciendo en las últimas semanas, qué sé yo. Pero a lo mejor lo invitan a Sergio, a Sergio lo sientan acá. No, por supuesto, a Sergio lo hemos invitado también hace, ¿cuánto era? Un mes, un mes y medio estuvo acá. Pero era interesante saber si él había contado algo, porque es el gran enigma, ¿no? Sergio Massa para que fuera colectora de María Eugenia Vidal. Claro, estuvo muy cerquita de colectora de Vidal y terminó yendo con Cristina. Me parece que de todos los grandes cambios que hubo en estas últimas horas políticas, este tal vez es el más llamativo, ¿no? Sí, fue un cambio. Fue un cambio, así como el de Miguel Pichetto fue una novedad también. Digo, siempre sobre el cierre de las listas, de las alianzas, como fue ayer, se generan estas novedades, pero les explique cada una. Muy bien, entonces lo invitaremos y le preguntaremos también por la reta. A ver qué dice. En un rato te vamos a contar la nueva causa contra Amado Vudú. Lucía Salinas tiene toda la información. Hasta cinco años de cárcel se pueden venir para Amado Vudú, uno de los símbolos de la corrupción en la República Argentina. Santiago Fioriti. La charla secreta entre Lilita Carrió y Miguel Ángel Pichetto. También tenían algunas cositas pendientes. Tenían que tomarse un café, despojarse de algunos prejuicios, decirse las cosas en la cara. ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué se dijeron? En un rato te lo cuenta Santiago. Y Marcela Pagano va con la inflación. Reciente habló del dólar, ahora con la inflación, que es el gran tema también. Hoy se conoció el índice de inflación del último mes, 3,1%. Bajó con respecto al anterior, que había sido 3,4. Y ni hablar con respecto al otro, que había sido 4,7. No te va a decir la de hoy, porque ya la sabés. Te va a contar qué inflación espera Mauricio Macri, qué inflación espera el gobierno para el mes que viene. Tiene atención porque, por supuesto, el gobierno sueña con un 2 adelante, con perforar el piso de los 3 pesos. Pero quiero consultarles sobre la ciudad de Buenos Aires también, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos vimos que el gobierno nacional, Mauricio Macri y hasta María Eugenia Vidal, participaron de actos de inauguración de obras de la ciudad de Buenos Aires. ¿Están aprovechando la gestión de la ciudad para hacer campaña a nivel nacional, a nivel provincial? En el caso de Mauricio Macri, las dos obras grandes que inauguramos, el viaducto Mitre y el Paseo del Bajo, primero fueron planificadas por él como jefe de gobierno. O sea, con todo el equipo nuestro, él era el jefe de gobierno. Año 2013 hicimos el planeamiento de las dos obras. Y segundo, son obras que hacemos en conjunto con el gobierno nacional. Incluso parte del financiamiento, se hace todo en equipo con el equipo de transporte nacional. Dietrich ha participado en todo el planeamiento, en toda la obra, con lo cual la hicimos juntos. Es totalmente natural que él participe. Se inició como jefe de gobierno y además ahora como presidente trabajamos en equipo. ¿Qué horas faltan ahora para inaugurar? Y ahora tenemos la semana, el fin de junio, inauguramos el viaducto San Martín, que es lo mismo que el viaducto Mitre, que es levantar las vías, que es la que va a parreder a Juan B. Justo hasta Paternal. Una obra también con la cual sacamos un montón de barreras, la de Córdoba, la de Corrientes y Juan B. Justo, que era una catástrofe. Tenemos otra obra muy importante, que no se ve, que es la obra del Arroyo Vega. Eso para que no se inunde. Exactamente, que es la segunda gran obra después del Maldonado. Está lloviendo muy fuerte en estas últimas horas, se vienen tormentas bravas, así que va a estar a prueba. Es la que toma la zona de Cabildo Blanco-Encalá, la zona que se inundaba mucho en la ciudad. Ya la verdad que hace varios años que no lamentamos una inundación grande, pero tenemos que prever el cambio climático, con lo cual, por más que no la ciudad esté mucho mejor en este sentido, seguimos haciendo obras, previendo lo que viene. Y después tenemos obras por todos lados. Tenemos 54 escuelas que estamos inaugurando en este periodo de gobierno. Varias de ellas que se inauguran ahora en las vacaciones de invierno. Obras, te diría, por todos los barrios. Mañana el Parque de la Estación Sonora era lindísima, era un lugar que había muy poco espacio verde en la zona de 11, como dije yo, con un proyecto de tomada. Es un proyecto de tomada, de Carlos Tomada. De Carlos Tomada. El ex ministro de Trabajo de Cristina. Por supuesto, como te digo, en la ciudad si hay un buen proyecto de otro, por supuesto que lo apoyamos. Otro espacio verde grande, inauguramos la semana que viene, atrás del Mercado de las Pulgas. Sí, ahí donde vive Pagano, cerca de donde vive Pagano. ¿Ahí, cerca de tu base? Sí, sí. Bueno, ahí nomás, en 10 días más o menos, inauguramos la obra de la Plaza Clemente. Y así, la verdad que hay obras... ¿Hasta cuánto se imagina usted gobernando la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahora me presento a elecciones... ¿Pero hasta cuándo? ¿Es el último mandato? Sí, no puedo elegir más, no puedo elegir más. En la ciudad hay una sola reelección. ¿Y cómo se imagina después su futuro político? Paso a paso. Como mostás a verlo. Muchísimo laburo, así como terminamos estas, tenemos que encarar en el próximo gobierno, si la gente me elige, una obra enorme, como la del viaducto o soterramiento. Estamos estudiando cuál es la mejor alternativa del Sarmiento. Sarmiento te parte de la ciudad en dos. Hay como 30 barreras. Después estoy súper embalado, entusiasmado con la transformación educativa, con todo esto de la incorporación de tecnología en las escuelas. Es emocionante. Vos vas a una escuela y chicos desde el jardín, en todas las escuelas públicas de la ciudad, tienen acceso a su tablet, con buena conectividad. Estamos con el proyecto de la secundaria de futuro, que tenemos 44 escuelas, que está funcionando bárbaro, lo vamos a llevar a todas. Así que hay mucho trabajo por hacer. Con respecto a las elecciones, porque casi no se habla, pero también se vota en la ciudad de Buenos Aires, en el mismo momento. ¿Están preocupados? ¿Creen que ganan? No, no, yo nunca creo. Yo creo que hay que trabajar. Hoy, más que preocupado, estoy ocupado de mi laburo en la ciudad, que le pongo muchísimas horas. Cuando uno está en el gobierno, la gente evalúa la gestión. Entonces yo tengo que seguir laburando y la gente evaluará. El que opina bien, votará, el que no, no. El tema de la campaña se relativiza un poco. Tengo un montón de trabajo en marcha. ¿No vas a hacer campaña? No, no es que no haga campaña. Pero yo creo que en un mes de campaña no le vas a cambiar la opinión de tu trabajo en la ciudad, que tuviste cuatro años trabajando. La gente, como te digo, que está contenta, que viaja mejor en el Metrobús, algunos me votarán y después otros pensarán diferente. Pero no creo, estando en el gobierno, no le cambiás la opinión a la gente en un mes de campaña porque digas una cosa u otra. Solís hacer esas recorridas con los vecinos, lo has mencionado, lo mencionás siempre, vas apareciendo allí. Todos los días, hoy arranqué temprano en Soldati. Un montón de gente me vino, me traen sugerencias, reclamos. ¿Qué es lo que más reclama la gente? ¿De qué se queja la gente en la ciudad de Buenos Aires? Depende del barrio, depende del barrio. ¿La inseguridad? Sí, la inseguridad. La inseguridad es un reclamo y una preocupación, pero en todos los barrios, mañana estoy en Ferro, en Caballito, en todos los barrios la gente me dice que hoy ve más policías en la calle. Y eso es un primer paso. Vos me decís, ¿con eso está todo solucionado? Definitivamente no. Pero en todos los barrios la gente ve más policías en la calle, hay muchos más controles de moto, vos que sos motociclistas. Para cada 30 segundos. Y bueno, está bien. Sí, sí, por supuesto. Los homicidios, que es el delito más duro, porque es la vida de la gente, vienen bajando así hace tres años. Están bajando y hay que seguir bajándolos. Así como digo esto, hay mucho por ahí. El otro día inauguramos el centro de monitoreo de cámaras más grande de Latinoamérica. Hoy las cámaras estas que te leen, te identifican el rostro, digo, todos los días metemos preso a algún delincuente que estaba prófugo gracias a la identificación de rostros. El otro día un violador. Digo, estamos trabajando mucho y así como te digo esto, me podría quedar el programa entero contando lo que falta en la seguridad. Y después tenés reclamos del día a día, de la vereda, el bache, la poda. Justo le he contado a la gente que está empezando la poda estos días. La poda, sí, la poda. Claro, ahora empieza la poda con el frío, entonces me dicen mi rama, mi árbol, todo el mundo pide. ¿Reproches económicos? A mí me identifican mucho con los temas de la ciudad, con los temas cotidianos, con el mantenimiento. Por eso decía, el ABL, por ejemplo, que subió en su momento. Igual que la inflación. El último año subió menos que la inflación. En términos reales no subió el ABL. Desde la ciudad ayudamos un montón. Con toda la obra pública tuvimos más de 10.000 personas trabajando. Es mucho laburo eso. Y está andando muy bien todo el sector relacionado al turismo. El turismo está volando en la ciudad. Se ven extranjeros por todos lados. Eso es laburo. Laburo en los hoteles, laburo en los restaurantes, en el entretenimiento. Hoy estuve con Campanella, por ejemplo, en otro evento a la tarde. ¿Con Juan José Campanella, el director? Sí, en Belgrano. Me decía, yo no fui los últimos fines de semana, pero el éxito de Corrientes en los fines de semana a la noche está lleno de gente. Sí, me dice que es un dato que por ahí parece medio loco, medio anecdótico, pero aumentó la venta de medialunas, me decía, en uno de los locales. Pero la verdad es que es así como se mide en ese tipo de zonas tan comerciales, en teatros y demás. La gente que sale a disfrutar, que sale a las pizzerías, están levantando también, tenés todas las librerías más tradicionales de la ciudad en Corrientes. El proyecto está funcionando bien. Ahora seguimos a la ciudad, porque viste que le preguntás de política y te retaseo un poco. Le preguntás de la ciudad y olvidate. Me laburo de todos los días. No, 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 no parás más. Atención, la próxima de Amado Vudú, la próxima causa, cinco años de prisión, puede ser en un ratito la charla secreta íntima que nadie te contó entre Lilita Carrió y Miguel Ángel Pichetto. ¿Se llevan bien? ¿Se van a llevar bien? Es importante para el gobierno eso. Y Marcela Pagano, ¿qué inflación quiere Macri para el mes que viene? Todo eso después de la pausa, quedate. Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini, moderno, sustentable y dinámico. 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo. Polo Industriales Pegasini, cerca de todo. Comercializa Grupo Adrián Mercado, líder en parques industriales. Eclipse Solar Total 2019, en el mejor lugar de Argentina, martes 2 de julio desde las 17.30. Venite a San Juan. Cuidamos lo más importante de tu vida, tu vida. Nuevos seguros con capitalización de Sancor Seguros. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. Es una buena percha también, ¿no? ¿Pero sabías que era una percha? A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el Caballo de Madera, por entrar a Troya. Malamita. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Diputados Argentina, construimos democracia. Ya logramos que 3.000 barrabrabas no pueden entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia, entre todos, Podemos Más. Vamos. Van Fuensaire. Volkswagen Grup Argentina. Muy bien, se quedó Ignacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno. Nombre de la mesa de decisiones de Por Ahora Cambiemos, eventualmente se ganan junto por el cambio. Marcela Pagano. La inflación que quiere Mauricio Macri y todo el oficialismo para el mes de junio, la de este último mes, fue 3,1. Vamos. Sí, para este mes que estamos cursando, la inflación que se espera es del 2,7%. Con ese número está todo bárbaro. El equipo de Hacienda tiene todo para festejar. Pero te voy a sumar un condimento adicional. Para, una aclaración cortita. Igual es alto. La verdad es que todos los países de la región tienen tres en un año. La inflación que Brasil puede tener en un año, realmente Brasil es un país con problemas. Lo que pasa es que en marzo metiste 4,7, bajar a 2,7. No, en septiembre tenía 6%. Claro, 6% en septiembre del año pasado. Estamos a la mitad de lo que se hizo a comienzos del segundo semestre. Pero lo que quiero puntualizar acá es que, ¿por qué están conformes? Porque ya dar un anuncio que empiece con 2, algo, para el gobierno es un montón. El 2. Es un montón. Y voy un paso más adelante. Si se logra mantener la estabilidad cambiaria, que pareciera que está dado, o por lo menos hay condiciones para lograrlo, hay economistas que incluso están prometiéndole al equipo de Hacienda que se podría llegar a un 2,5%. Por eso digo, hay que ver. No prometan demasiado. No le prometan demasiado a Macri que después le tienen que explicar. Compran esas cosas. Ahora, con un 2,7%, el equipo económico. Y Mauricio Macri, te diría, está más que satisfecho para este momento del año. ¿Coincidís, Horacio, con este número? Está bueno que la inflación siga bajando. Ya a esta altura, poner un número exacto. Pero está bueno, la inflación está bajando. Llevamos 70 años de inflación en la Argentina, nos ha costado muchísimo como país superarla. Si logramos que esto sea un sendero definitivo para abajo, está bueno. La verdad que sería un avance enorme porque la inflación le pega más a los que menos tienen. Por supuesto, y es una fábrica de pobres la inflación. ¿Se salió de la crisis o todavía no? Hoy todavía hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, que la está peleando, que tiene una situación complicada. Con lo cual, mientras siga siendo así, estamos todos preocupadísimos por eso como principal prioridad. Quiero contarte el secreto a vos, a Horacio Rodríguez Larrete y a todos los que estamos en el piso. No, yo en realidad me estoy colgando porque es de Santiago Fioriti. Mirá, ahí está, por si no te habías dado cuenta que arrancaba el secreto. Santi Fioriti. Charla, negociación. O en realidad, conversación, mejor dicho. Entre Lilita Carrió, que era una de las bravas a la hora de elegir un vice. Vos dijiste el jueves pasado, Lilita está bien, dijo, yo no me voy a meter, las decisiones de Macri, aunque no me guste me la voy a bancar. Pero habló bien de Pichetto, Lilita, en público. Hubo una conversación privada, secreta entre ambos. Exactamente. Primero te voy a contar un dato. Que Mauricio Macri le había prometido a Carrió que le iba a contar quién era su candidato a vice. Es decir, Carrió sabía antes que muchos quién era el candidato a vicepresidente. Le dijo, Macri, lo más probable es que sea Pichetto. Lo vas a apoyar. Y Carrió le dijo, elegí el que quieras, Pichetto es uno de los peronistas que mejor me cae. Después de eso, Maximiliano Ferraro, que es uno de los hombres clave del entorno de Elisa Carrió, lo llamó a Pichetto y le dijo, estate atento que vas a recibir un llamado de Elisa Carrió. Vos sabés que Carrió tiene poca señal en su casa, es difícil la comunicación. Carrió se comunicó con Pichetto, le dio la bienvenida al espacio, lo bendijo. Me dijeron algunos. Y le dijo, coincido con vos en que en la próxima elección se juega república o volver al autoritarismo kirchnerista. Lo mismo que decía Pichetto. Exactamente. Entonces, ese fue un punto de acuerdo. Y me cuentan también que pronto, escuchá este dato, pronto Pichetto y Carrió se van a reunir. Esa foto impresionante. Horacio, ¿algo más para agregar sobre esto, sobre lo que quieras? No, es bienvenido. Pichetto por todos, por Carrió también. Esa definición de que es claramente un hombre que cree en las instituciones, en un país republicano, no hay ninguna duda de eso. Y la realidad es esa, la discusión es eso o volver al autoritarismo kirchnerista, a la corrupción. Yo creo que la mayoría de la gente no quiere volver para atrás, estoy convencido de eso. Muchas gracias por haber estado. Gracias por la invitación. Señores, atención, en un rato te vamos a contar la próxima causa de Vudú. Pueden ser cinco años más de prisión para el ex vicepresidente de la Nación y ministro de Economía. Y en la rosca, en el programa de nuestros amigos que vienen un rato, Miguel Ángel Pichetto, señores. Hay de todo para hablar, hay de todo para quedarse en tele. No te vayas. Elegimos invertir en nuestro país. Con más de 200.000 metros construidos, seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires. Somos Brody Friedman. Construimos confianza. La Tami Voz. Juntos. Más lejos. Coca-Cola Argentina. Con voz. Hace 75 años. Creamos juntos. Desde hace más de 20 años, Danone acompaña a los argentinos, brindando salud a través de los alimentos. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Elegí digital y paga menos. Arba, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Re-Vendimos, señores. Re-Vendimos lo de Vudú. ¿Qué pasa? Próxima condena para Amado Vudú. Amado Vudú, hoy la Fiscalía le pidió cuatro años de prisión en una causa donde se lo investiga por compras de vehículos cuando él era Ministro de Economía. Pero esta causa está acumulada con otra que es una falsificación de documentos para la transferencia de un auto en sumatoria lo que están pidiendo es una condena de cinco años para Amado Vudú, que ya está preso a cinco años y diez meses por la compra de la ex calcográfica Chicón. Muy bien, cinco años y contando. Gracias, se nos está terminando el programa, gracias a vos por estar del otro lado, gracias a ustedes tres por la excelente información. Gracias, Foy Sabor, ahí están viendo por la comida para el equipo. Atención, se quedan en La Rosca, se quedan en TN, está Eduardo Vandercoy, está Daniel Fernández Canedo, está Pablo de León, está Nachito Bullián y está Miguel Ángel Pichetto, el hombre del momento, acá en TN. Vos quedate, nosotros nos encontramos la semana que viene. Chau.